Hola, ¿qué tal? Te saluda Rogelio Villalba, abogado y economista en ASEPIME. Tal vez desconozcas las repercusiones que puede tener el que una persona fallezca y no haya dejado testamento. Pues de eso es de lo que voy a hablarte hoy. Voy a aclararte algunas dudas como son, ¿cómo sabemos si se ha hecho testamento? ¿Cuándo tiene lugar la sucesión intestada? ¿Qué proceso se sigue para heredar? ¿Cuál es el orden en la sucesión? Sucesión primero con descendientes, con ascendientes, con cónyuge, con hermanos o sobrinos o en ocasiones a favor del Estado. Voy a intentar poner algo de luz en este tema. Un hecho bastante común que nos encontramos en nuestro despacho es que cuando fallece un familiar los herederos se dan cuenta que no ha hecho testamento. Pues bien, el hecho de que un familiar no haya hecho su testamento no puede impedir a las personas llamadas a la herencia a recibir su parte de la misma. Cuando hablamos de sucesión nos referimos a la transmisión de los bienes de una persona a otra. Teremos de diferenciar dos tipos de sucesión. La mortis causa, que es expresión que significa por causa de muerte, o la intervivos, que se utiliza en el derecho para referirse a aquellos actos jurídicos que se producen entre personas vivas. Por ejemplo, cuando un padre le hace una donación de dinero o inmuebles a un hijo en vida, pues esto es intervivos. El Código Civil distingue entre sucesión testamentaria, que es la realizada voluntariamente cuando hay testamento, y la sucesión intestada, que es cuando no existe testamento o el testamento no es válido. Y tal vez te preguntes, ¿y cómo se ha hecho testamento? Bueno, hemos de decir que todo testamento tiene que estar comunicado al registro general de actos de última voluntad por el notario autorizado. Por lo que una vez transcurridos 15 días hábiles, a partir de la fecha del fallecimiento, podemos acudir a este registro para comprobar la existencia del testamento. Una vez solicitada la copia, puede darse el caso de que la persona que ha fallecido no haya otorgado testamento, o en su defecto, como te digo, el testamento se anuló o se haya anulado. En estos casos tiene lugar lo que llamamos la sucesión intestada o abintestato. Y como después veremos, la ley es la que establece qué parientes heredan, en qué orden y en qué proporción. A esto se les llama herederos legales, y se les diferencia de los legitimarios. Y como no quiero estenderme demasiado, si deseas más información sobre este tema, te recuerdo, como en otras ocasiones, que tienes un enlace en la caja de descripción a un artículo de nuestro blog en asepime.com. Pero bueno, veamos cuando no hay testamento, ¿qué sucede? El proceso que se sigue. En toda sucesión intestada se realiza un llamamiento a la herencia, que es el determinado por la ley. Y para que sea efectivo dicho llamamiento, se requiere bien de una declaración notarial o una declaración judicial. Es decir, con una declaración de herederos abintestato, tramitada en acta notarial o mediante un juicio declarativo correspondiente a la jurisdicción contenciosa respectivamente. Hemos de tener en cuenta que la declaración de herederos abintestato, vía notarial, la puede solicitar cualquier persona que tenga derecho a la sucesión, e incluso la pareja de hecho. Y tal vez te preguntes cuál es el orden en esta sucesión intestada. Bueno, se distingue en varias situaciones en las que nos podemos encontrar bien que sea que existan descendientes o que existan ascendientes, que exista cónyuge o que existan hermanos o sobrinos. Y a falta de los anteriores, al final, siempre termina heredando el Estado. En la sucesión intestada, los primeros que heredan son los descendientes. Y aquí no se hace distinción ni por edades, ni sexo, ni si son naturales o adaptados. Todos ellos tienen derecho en igual de condiciones. Y en caso de existir hijos y nietos, el de grado más próximo hereda antes que el más lejano. Es decir, un hijo hereda antes que un nieto, siempre que el hijo viva. Es decir, que si todos los hijos viven, heredan todos por partes iguales. Pero si alguno de ellos ha fallecido, su derecho pasa a sus hijos, es decir, a los nietos del fallecido. Y en caso de tener cónyuge y no estar separados ni divorciados, el cónyuge tiene derecho al tercio de mejora de la herencia, pero en un sufructo vitalicio. A falta de hijos, heredarían los ascendientes. Pero en el siguiente orden. Si sobreviven ambos padres, estos heredan por partes iguales. En caso de que sobreviva tan solo uno de los padres, será este el heredero único. Y si no sobrevive ningún progenitor, pero sí los abuelos, los abuelos paternos heredarán el 50% y los maternos el otro 50%. Y en estos casos también, si el fallecido tuviese cónyuge, junto con los ascendientes, éste tiene derecho a la mitad de la herencia en un sufructo vitalicio. Y otro de los casos que se podría dar es la sucesión intestada con cónyuge. Aquí partimos del supuesto de que el fallecido no tenía descendientes ni ascendientes, pero sí que tenía cónyuge. En estos casos es el cónyuge el que se convierte en el único heredero. Y como te decía, a falta de parientes hasta el cuarto grado, heredaría el Estado. Solo me queda decirte que elimine las preocupaciones que te puede generar todo lo relacionado con las sucesiones, donaciones o herencias. Contacta con nosotros en aseprime.com y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí. Espero haberte sido de ayuda y si quieres estar a la última, suscríbete a nuestro canal.